¡Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso! En el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio de las PAO, concretamente el ejercicio 2A del examen de la prueba extraordinaria de 2019 de la Comunidad Valenciana, el examen de julio. El enunciado dice lo siguiente, dado el croquis adjunto, dibujar a escala 1-1 el trazado de la figura, determinando geométricamente los centros de las circunferencias y los puntos de tangencia. El hecho de que esté a escala 1-1 nos simplifica la tarea, no nos exigen escala gráfica y tendremos que hacer menos operaciones. Vamos a comenzar trazando una línea horizontal que será el eje de la figura y a partir de ahí construiremos los distintos elementos. Si la lección os está pareciendo interesante, dadme un like y compartid. Sobre esta línea colocaremos tres medidas. Tendremos este punto como inicio, a 20 colocaremos el centro de la circunferencia de 40 y a 86 el centro de la circunferencia de 25. A 20 el primer centro y a 86 el segundo. Para la circunferencia de 25 tomamos un radio de 25 y como la escala es 1-1, pues directamente podemos trazar esa circunferencia. Para la circunferencia de 40 tomamos el radio de 40 y trazamos también esa circunferencia. Nuestro siguiente paso será trazar esta línea perpendicular al eje por el punto de inicio que habíamos marcado. Este es un momento tan bueno como cualquier otro para que os suscribáis al canal. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Ahora podemos elegir entre cualquiera de las tres tangentes que debemos hacer una vez tenemos ya la construcción básica. Si la que vamos a construir es esta, el centro aproximadamente está por aquí y la distancia entre los dos centros será una suma de 25 y 35. Como también es tangente a la de 40, la distancia con el centro de 40 será sumar estos 40 más estos 35. Trazaremos un arco primero de 25 más 35, un arco de 60. Lo tomamos directamente de 60, lo tomamos directamente de 60, lo tomamos directamente de la regla, 60, y trazamos el arco. La otra que hemos dicho que es 40 más 35, eso hace un arco de 75. Tomamos 75 directamente de la regla y trazamos el arco. Donde se corten tendremos el centro. Ya hemos localizado el centro de la circunferencia de 35. Ahora lo que debemos hacer es, antes de dibujar la circunferencia, encontrar los puntos de tangencia. Y eso ya sabemos que se hace conectando los centros. Conectamos los dos centros, pero no es necesario dibujar toda la línea. Marcaremos solo el punto de tangencia. Y lo mismo haremos con la otra circunferencia. Conectaremos los centros y marcaremos solo el punto de tangencia. Nuestra circunferencia tendrá este centro y de radio hasta aquí o hasta aquí. Dibujamos el arco. Y ya tenemos la primera de las tangencias realizadas. Para dibujar esta tangencia, tenemos el proceso en la esquina superior. Es una tangente exterior que conecta dos circunferencias. Hay dos métodos. Uno nos saldría fuera del folio. Utilizaremos el otro. El de transformarlo en tangencias a punto circunferencia. Para eso, lo primero que haremos será hacer una circunferencia de radio resta. Con centro en la de 40. Pero de radio 40 menos 25. Una circunferencia de radio 15. Tomamos los 15 y hacemos una circunferencia. Ahora utilizaremos el método de punto circunferencia. Que como ya sabéis, es simplemente haciendo la mediatriz entre los centros y trazando un arco. La mediatriz. Abrimos más de la mitad. No es necesario dibujar toda la mediatriz. Vamos a marcar solo la zona donde corta. Pues este es el punto que vamos a utilizar para encontrar las tangencias. Los colocamos en ese punto. Abrimos hasta el centro de la circunferencia. Y marcamos. Tampoco hace falta encontrar la mitad del arco de la parte de abajo. Porque solo vamos a hacer la tangente exterior en el lado superior. Esta sería la tangente que conectaría con este punto. Pero no nos interesa esa línea. Sino conectarla con el centro y prolongar hasta la circunferencia grande. Si este es nuestro punto de tangencia, ahora necesitamos localizar el equivalente de la otra circunferencia. Haciendo una paralela a la línea que conecta el centro con la tangencia por el centro de la otra circunferencia, obtendremos el punto que buscamos. No hace falta marcar toda la línea con marcar solo el punto de tangencia es suficiente. Y ahora conectamos esos dos puntos de tangencia y tendremos la línea que buscamos. Tangente exterior a dos circunferencias. Solo nos queda localizar una de las circunferencias y para eso tenemos que ver a qué elementos es tangente. Es tangente a la circunferencia de 40 y es tangente a esta recta perpendicular al eje. La condición de tangencia respecto de una recta es que nuestro centro estará en una paralela a esta línea a distancia 22. Es decir, desde este centro hasta aquí hay 22 medido en perpendicular. Si yo hago una paralela a la línea, te encontraré todos los puntos que están a 22. De manera que un punto de esa línea seguro que es el centro. Medimos los 22 sobre la línea del eje, que ya sabemos que es perpendicular porque lo hemos trazado al principio. Y dibujaremos una paralela por ese punto. Hacemos la paralela pequeña y solo en la zona de abajo porque sabemos que el centro va a aparecer por aquí. No hace falta hacer la línea más grande. La otra condición que tenemos es que es tangente a la de 40. El punto de tangencia está aproximadamente por aquí. Y si conectamos los dos centros con el punto de tangencia, observamos que desde el centro hasta aquí hay 40, es el radio de la mayor. Y desde aquí hasta aquí hay 22, que es el radio de la pequeña. La zona que queda del medio son 40 menos 22, 18. Si hacemos una circunferencia con centro en el centro de la de 40 y de radio 28, tenemos una circunferencia que seguro que nuestro centro estará ahí. El único punto que cumpla la condición de la paralela y la condición de la circunferencia será el punto que buscamos. Tomamos la medida de 18, trazamos una circunferencia o simplemente un trozo de arco porque ya sabemos que tiene que cortar a la recta. Entonces no hace falta dibujar toda la circunferencia. Este es el punto que estamos buscando. Será nuestro centro de la circunferencia de radio 22. Antes de dibujarla, encontraremos los puntos de tangencia. Conectando los dos centros, obtendremos el de la circunferencia y desde el centro haciendo una perpendicular, encontraremos el de la recta. Vamos primero al de la circunferencia. Lo mismo que antes, no hace falta dibujar toda la línea, sino solamente el punto de tangencia. Vamos a hacer una paralela al eje, que como ya es perpendicular, pues ya cumple la condición de antes. Tenemos los dos puntos de tangencia marcados. Lo único que nos falta es colocarnos en el centro y hacer la circunferencia. Y con esto hemos terminado la circunferencia, que es tangente a la de radio 40 y a la recta perpendicular al eje. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis, suscribiros al canal, dadle a la campanita, preparad las pruebas, sed buenos.